Miren la cantidad de muertos que hay en la empresa Prisco Miren la cantidad de muertos Todos estos muertos van a ser ingresados al mar Aquí hay como 1.000 muertos, faltando hacer algo de 1.500 muertos más Ahí está el guardián, el que cuida, ahí está toda la gente que se da el tecle Acá hay un muerto de listo que lo van a estar jalando para que sea llevado por este canal que está aquí que es en el mar Que hay ingreso al mar Y ya vamos a enfocar, hay 4 bollas, 6, 8 bollas en el agua Donde se encuentra un muerto ya listo para ser remolcado Con esas lanchas que están ahí fondeadas Son las 3 embarcaciones, ahí están las bollas que ven, esas bollas negras Son donde están los muertos para ser rebollados Y remolcados con esas 2 lanchas que ven ahí, esas 2 Y acá a la mano de izquierda tenemos otra lancha más Que están listas para remolcar los muertos Y ahí están, vean, 8 bollas que ya están listas con los muertos Aquí miren la cantidad de muertos que hay Fuera que ya han llevado más de 500 muertos Aquí en la zona solamente se puede apreciar algo de 1.000 muertos Ahí está toda la gente que está en desacuerdo con esta actividad de poner las líneas Que vienen a buscar el tecle y la carreta de la cual no se le encuentra Aquí vamos a ver que los pescadores unidos Están trayendo una embarcación para ponerla en el canal por donde jalan los pilones Aquí tienen estos muertos, llamados muertos Que los están usando para entrar en la zona Chuyachi La empresa Prisco quiere hacer la maricultura Suspendido Ahí está, miren el tamaño de estos pilones Más de una tonelada Ahí vean Vean como vienen todos los pescadores jalando esa embarcación Para ponerla en esta bocatoma Y evitar que la empresa Prisco siga tirando los muertos al agua Ahí Ahí mismo ya van llegando Ahí está Están cerrando el canal Con la embarcación que hace una lancha vieja Ahí está ¡Apuntos, mis niños y suerte! ¡Apuntos, mis niños! ¡Apuntos, mis niños! Ahí, mira. Aquí van a jalar el muerto para llevarlo a la zona de la lancha para poder bloquear esta salida hacia el mar. Son un grupo de pescadores unidos que están efectuando para evitar que todos estos muertos salgan al mar. Todos estos pilones de cemento que pesan más de una tonelada. Así quedó el bote y el muerto que han ritmado la gente para impedir el paso y la salida hacia el mar del osito de los muertos. Estos bloques de cemento que como ustedes pueden ver pesan más de una tonelada.